Porque al irte me dejaste, en la sombra de un adiós, ya no me muero por vos, ya no me muero por vos. He pedido a que me ha dolido, yo sé lo que debo hacer, ya no te voy a querer, ya no te voy a querer. Pues si no hay que nos acordar, si no es nuestro calor, si no es el agua y el pilota, si no es el fin de nuestro amor, es por eso que en mi canto se despegó en su color. Hey, ay mamá, dime lo que quieres, ay mamá, no me tengas ninguna, tu corazón me hiere, eres mi sol y mi luna. Ay mamá, dime lo que quieres, ay mamá, no me tengas ninguna, mi corazón te muere, eres mi sol y mi luna. Hay mucho amor en tu guerra, y en guerra se muere mi amor, ya no me hable por favor, ya no me hable por favor. Como una paloma herida, me dejaste al partir, ya no me verás sufrir, ya no me verás sufrir, ya no me verás sufrir. Por el día que en otro mambo, en el nuevo rojo y quizás, no me hable mal, no me hable mal, no me hable mal, pero el fin de carnaval, es por eso que en mi canto se despegó en su vida. Hey, ay mamá, dime lo que quieres, ay mamá, no me tengas ninguna, tu corazón me hiere, eres mi sol y mi luna. Hey, ay mamá, dime lo que quieres, ay mamá, no me tengas ninguna, tu corazón me hiere, eres mi sol y mi luna. Hey, ay mamá, dime lo que quieres, ay mamá, no me tengas ninguna, tu corazón me hiere, eres mi sol y mi luna. Hey, ay mamá, dime lo que quieres, ay mamá, no me tengas ninguna, mi corazón se muere, eres mi sol y mi luna. Hey, ay mamá, dime lo que quieres, ay mamá. Gracias por ver el video.